La Junta Médica reunida este martes para estudiar la situación de Sebastián Justiniano estableció que el niño de tres años se ha sometido a sesiones de quimioterapia a partir de la próxima semana. Esto debido a que el cáncer que padece se ramificó a varias partes de su cuerpo. Es un paciente distinto como todos los que tenemos, ninguno es igual. Tratamiento riguroso y quimioterapia desde la próxima semana son los resultados de la Junta Médica que se realizó por la salud de Sebastián, pequeño al que le sacaron un riñón sano por no malo. Lo indicaron nefrólogos que llegaron de Cochabamba y La Paz. Y Oconda Andrade y Pablo Dávila dieron a conocer los resultados. En este momento nuestra prioridad es poder lograr sacarlo del problema del cáncer, del problema oncológico y una vez que subsane esto, podamos continuar con el manejo de lo que corresponde al trasplante renal, ¿no? Pero lo más seguro es que de la Junta salió una resolución de procurar sobre todo recursos humanos. Adolfo Zárate del Ministerio de Salud aseguró que el menor continuará en terapia intensiva pese a estar estable en su salud. En la siguiente semana va a iniciar su tratamiento de quimioterapia para seguir resolviendo el tema del cáncer pulmonar, de la metástasis pulmonar que tiene. Él va a continuar en terapia intensiva, va a estar vigilado siempre. Es importante eso, informar que estamos asegurando que la gente esté disponible para que no tenga ninguna complicación. Está todo controlado. El médico de prólogo Erlan Bacadíes que participó de la Junta Médica indicó que Sebastián tendrá que ser sometido a diálisis y quimioterapias de manera continua. Hay que seguir el tratamiento sustitutivo de la función de los riñones que es mediante la diálisis. Y con eso se puede avanzar bastante, Dios quiera, que muchos meses y cuando esté el momento oportuno trasplantarlo. Por el momento el menor continuará su tratamiento y atención médica en nuestra ciudad. Se descartó sacarlo del país. Asimismo el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, dio un informe preliminar de la auditoría médica. Y en la conclusión final preliminar se aprecia indicio de responsabilidad inicialmente del cirujano Dr. Moreno por inobservancia a protocolo de seguridad del paciente. El médico Roger Moreno que operó al menor continúa internado en el Hospital Obrero bajo observación médica y con custodia policial. El fiscal departamental José Centenario y el fiscal que sigue la investigación José Parra informaron de la situación legal. Este miércoles declararán en el Ministerio Público otras personas que participaron en la operación. Se ha empleado ya la investigación contra seis personas, en total siete los investigados de momento. Van a declarar el día de mañana, el día de mañana, en horas de la tarde, pasado, en horas de la mañana y en la tarde. Por el momento se espera la audiencia cautelar del médico Roger Moreno para definir su situación legal.